...señalar la autogestión porque somos gobiernos netamente de gestión. Sí, terminando con sonrisa, el mes pasado ya un pueblo que por más de 20 años había tenido su energía eléctrica, hoy en día ya es una fiesta todos los días en la comunidad de Santa Patricia, que son alrededor de 13 kilómetros que no puedan contar con este servicio por algunos años, valga la redundancia. Hoy estamos llegando con este servicio y a la gente cuenta con eso. Vamos también a través de Minga Comunitaria, a través de una ONG, a poner parte de tubería, la bomba, y nosotros como gobierno parroquia vamos también a poner para construir un pozo para agua potable en este sector. Y estamos también junto con el municipio haciendo la levantación planimética en este sector que menciono, para levantar su respectiva escritura en estos sectores. La novedad triste que tengo que señalar y siempre hablo con los medios de comunicación es el crimen que nos viene haciendo permanente dos veces al año la empresa manduríaco que es del Estado ecuatoriano. Pero, oh sorpresa, que las autoridades de Esmeralda como Gobernación, Ministerio del Ambiente, Prefectura y también Alcaldía, son de vista cerrada. Entonces, este humilde servidor asiste fuera de la institución, voy a seguir levantando la voz. ¿Cuáles son los problemas que acadecen ustedes justamente cuando Manduríaco abre su puerta con todos los desechos? Bueno, entonces, primero el tema ambiental que lo han destruido totalmente, la contaminación del río Esmeralda, la terminación de los peces acuáticos de nuestro río, todas las especies están terminadas. Por eso, en los próximos días vamos a formar una red por defensa de la vida de los y las esmeraldeñas en esta ciudad. Bueno, la situación con las personas, con el tema del agua potable, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo están haciendo ustedes con tanqueros? ¿Cómo hacen? Bueno, con tanqueros. Por eso vamos a formar una coordinadora por defensa de la vida, porque tiene que el municipio de Esmeralda endeudarse para que ponga el agua desde San Mateo hasta abajo a Chaufara. Porque ¿cómo es posible que somos parte del cantón Esmeralda y tres parroquias no tengan o dos parroquias no tengan y las demás tengan? No estamos en contra de las demás, tienen que mejorar, estamos a favor de ellos que tengan, pero también tienen que tomarlo en cuenta como parte del cantón Esmeralda. Bueno, en el tema de fumigación, ¿cómo está la situación allá? Sabemos que el mosquito cuando llueve es bastante fuerte y la malaria pega fuerte a los ciudadanos. Dijo un amigo mío, Esmeralda es así, y yo le digo que no hablo así de Esmeralda, le digo que Esmeralda tiene que ordenarse, por eso cuando nos ponen a veces normativo en lo que tiene que hacer cumplir las leyes, somos bravos. En Esmeralda una lentitud, con dengue hemorrágico comprobado, con el documento en mano y hasta el día de hoy el Ministerio de Salud, que cogió esa rectoría, no responde por ningún lugar. ¿No ha ido nadie, ninguna autoridad, se ha hecho presente para hacer los respectivos campañas médicas para justamente atender a las personas que habitan ahí en Chinca? No es mucho particular, ahí sí yo digo que es Esmeralda el del relajo, cuando escuchan que encerramos la vía, hacemos la paralización enseguida, van a buscar recién la solución, pero ese no es el camino, el camino es esto, el diálogo, para debatir y contribuir en mejores condiciones el desarrollo de los pueblos en cada uno de los sectores. En el tema de seguridad, de cómo está la situación, sabemos que por ahí siempre roban ganado, hay bastante abigiato por ese lugar. Bueno, hoy en día eso es plato fuerte en todos los sectores del país, no se diga en Esmeralda que es la piedra el plato más fuerte que es en Esmeralda. Hoy en día vemos que se aprobó la bendita ley, ojalá no sea para matar a inocentes y a los que tengan que ver también, pero yo, no es que van a poner más policía, generen plazas de trabajo el gobierno nacional. En Esmeralda sí pueden poner la planta para hacer enlatado, en Esmeralda podemos poner la planta de azúcar, en Esmeralda podemos poner más empresas para construir, sembrar el arroz. Entonces va a generar plazas de trabajo. Hoy en día muchos de los jóvenes que están delinquiendo es por falta de empleo, falta de ingresos a la universidad. Eso corresponde al gobierno nacional que le está mandando la pelotita a los que somos gobiernos autónomos. El Cotán no dice en ninguno de esos incisos que los gobiernos municipales, los gobiernos parroquiales tienen algún recurso para inversión en lo que tiene que ver seguridad. Bueno, ahí en la parte de la vía, en la vía principal, justamente se reportaban, se reportan siempre accidentes de tránsito, pues personas que cruzan a la carrera y al interperie, pues son justamente impactadas por los vehículos que por ahí transitan. ¿Qué se ha hecho para justamente regular esta situación y esperar? Hay una escuela cercana también, ¿qué gestión han hecho para ustedes justamente para evitar este tipo de situación? Bueno, gestión ya estamos, no cansados, sino que hemos exigido a todas las autoridades, ahora que tiene la rectoría, la Agencia Nacional de Tránsito Municipal, hemos también llegado, precisamente estoy solicitando que se nos atienda la próxima semana, porque la semana antepasada casi un tren le mata, por lo menos eran unos 30 a 40 estudiantes. Ahí no tenemos presencia de nadie, ni lo del ATM. El ATM ahorita se ha dedicado solamente, creo, porque tiene turno, ahora le han puesto turno en la vía, San Mateo, Chincamajo, le han puesto turno de 6, de 9, de 12, de 1 hasta las 9 y media de la noche, tienen turno específicamente en esta vía. Eso se va a terminar, o se levanta, o se endereza en esta vía. Listo, gracias, amigos. Ahí escucharon ustedes justamente la versión del presidente de la Junta Parroquial de Chinca. Amigos, esto es todo lo que podemos decir en esta hora de la mañana desde acá, desde el centro de la ciudad. Nosotros estaremos informándole cualquier tipo de situación durante el día. Tengan ustedes excelentes días. Dios me los bendiga. Hasta pronto.